sin que nos estén esperando, sin comida, sin nada claro hasta julio se afligió ahí voy a ir a cueviar, en la piedra no ves que el diablo dijo me tropiezo y así pasaba, antes dice, hoy ya no puede caminar así ¡ay! casi me llevaba el chiflón ¡eh! ¡eh! ¡la cámara! ¡la cámara! ¡la cámara! ¿qué pasó? por todo lo que dijeron y que dijeron que era mentira ya no me toqué, ya no me hablé no es que tiene razón vos viejo es que no, ¿usted? ¿cómo va a creer en vos la bichola para dar paso? por eso ella no le consigue un hombre fiel diablo ¿por qué? porque no me cree es que mire, yo le voy a decir algo al diablo tal vez, antes era mentiroso y todo y vos venís y cambiás, ¿verdad? por decirlo en un ejemplo ¡ajá! ¡acabale eso! como por ejemplo la chicle como por ejemplo la chicle pero ahora hay que decir la verdad, nadie te va a creer por lo que vos hiciste en el pasado nadie la mentira la mentira así es, papá yo por eso cuando usted me pregunta algo, trato de decirme la verdad trato no es decir es decir es decir es que no es mentira hay mentiritas piadosas no pero siempre tanto, no se vaya siempre tanto decirle la verdad para que... es como usted diga la envidia de la buena si existe, mentira toda la envidia mala existe es que es lo que dijimos allá de la ambición, la ambición buena, no existe ambición buena la ambición es mala la ambición no es algo bueno para dar aquí la ambición no es algo bueno para dar aquí la ambición no es algo bueno para dar aquí por eso no existe ambición buena con el~~ mira lo que usted tiene este como le digo le tengo envidia de la buena dicen algunos como yo por ejemplo o sea yo creo que si se puede decir cuando sea grande quisiera ser como vos ¿no? eso sí pero eso es nuestra ambición es esto hay uno de los 2 viendo para adentro El mejor amigo del hombre Es el perro Te aseguro que ese perro te puede ser más fiel Que cualquiera Una mujer en el caso Hombre o mujer Hay de todo Ah, pues está jodida Está jodida, está jodida Este de los perritos son los más fieles Sí, sí Aunque les pegue Yo antes me maltrataba Me pegaba y estaba Y todavía sigue estando Y no solo vos Hay más personas así Yo también Hay más perros esperando Que los golpeos Es lo mismo Literal para los hombres Cuando andan encima de alguien Se les dice perro ¿Así? ¿Les dice así o no? Sí ¿Por qué es fiel? ¿Por qué es fiel? No Sí, ¿por qué? No, porque andan Sobre la carne, sobre los huesos Por eso les dicen perro No, por fiel Ahí no es por fiel Ahí es por perro Por alagartón Creí que eras honesto Yo creí que A mí me dijeron A mí me dijeron Los hechos hablan más Que las palabras Ay, mi pata Hija Ser uno amable Ya estoy así de ellos Tú no ser amable Yo si te llegas acá Yo te levanto Son amable Y no fiel Díselo a nadie Hay diferencia Entre ser amigo Amable Y yo ando detrás de allá Y yo ando detrás de las naves Y yo ando detrás de las naves Ayúdale a cuidarnos más Sí, ahorita Estoy escuchando Me dijeron hasta atrás Si yo Si me gustara Yo ando Yo ando como perro Detrás de allá Ya, ya, ya ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? Ah, no No, no Está bien Está bien No se preocupe Es un perrito Que sabe nadar Y los que son aquí Pero Ay, ay, ay Póchica Ay No, es que no Sí, pues Si hay reclamos Y celos Es porque sí Yo dije que me duele El todillo Porque de la mañana No dije Me duele Que le duele El corazón Por lo que estaba haciendo Allá buscando A las arcas Pero yo le digo A la Nayeli De que Algún día Voy a tener La oportunidad La dicha La oportunidad Yo con ella Ay ¿Tenés fe? Yo tengo fe No Tengo No Casi decía el nombre Va Sí Casi decía el nombre Yo no te ofrezco Lujos Ni nada de eso Solo te ofrezco Una familia feliz Ay, qué lindo Yo fuera mujer Yo me hubiera bajado Los calzones Con el diablo ¿Cómo? Sí, con eso Que me dijo Hay otra que me ofrece Amor Es que No, pero Si una familia Ellos te pueden ofrecer Tal vez Otro tipo de cosas Lujos Y todo eso Y una familia Estable Y peleando Ajá, eso Una familia Tranquila Que se va a llevarla Feliz Hijo Hijo Felices Hijo Felices En mi vida Nunca cae el lujo Porque si así fuera No, pero yo te hago la pregunta Yo te hago la pregunta ¿Cómo la quieres decir? O sea Tal vez no quieres lujo Pero si necesitas algo Tal vez Tiene lo que necesitas Ajá, pero no Así como que Necesito un lujo Entonces no digas que no quieres lujo No, pero es que el lujo es diferente Sí, porque siempre Los hombres o las mujeres Dicen Alguien que me dé lo que necesito Cuando ¿Por qué no dicen Yo no dependo de un hombre? Eso es lo que yo tengo también Yo no he dicho eso ahorita No Sí Bueno, sí El coco te lo dijo Y vos lo dijiste Sí, tal vez Dijiste vos No, me refiero Que él dice O sea Para comer Tal vez Ahí sí Para comer ¿Qué? No, hombre Algo ¿Qué para una niña En baguette Hasta comer vos? Me refiero Que no vaya a ser Que uno lo mantenga Pues A eso Mejor tener algo Y que no lo me va a decir Vos lo tenés Eso Ajá, exacto Mira, hijo de tu Ajá Yo tengo esto Porque yo Por mi esfuerzo Porque yo lo hice Porque juntos lo hicimos Pero no porque Vos tenés todo Porque yo Ahí sí Pero Pero hay algo más bonito Que se puede hacer La pareja Se puede hacer Las cosas Por eso dije Que dijera Lo tenemos juntos Ajá Cuando los dos Son a la puerta Porque cuando Ajá Hacen la casa ¿Y qué andas Haciendo al otro lado? ¿Qué andas perdida? ¿Quién me pasa? Oh, regala Yo, hombre Ah, pero no puedo Eso es la pasada Yo vengo casada Ah, es tu madre ¿Y por qué? Hasta allá Me había quedado yo Como yo fui bien Hijo Yo podía andar así Cuando veo para arriba Todo venía Y me costó cruzarme O sea que Ni sintió Que ahora habíamos salido nosotros No Rapidito se salió la mona Y mire Cámara que aguada Estoy para pasarme ahí O sea, así Ah, que cuesta Es que sin la práctica Es que sin la práctica La hemos perdido Y descalzo andar en las piedras lisas Sí duele Esa es la piedra La que he quedado del río Acumulada Él les iba a ahogar Y yo también En esta poza fue Sí Fue allá abajo Eso fue allá abajo Quiero ver, quiero ver En ese chiflón Allá está el chiflón Aquí nos dejamos ir Ahí fue Bien, aquí fue Ahí está la peña Ahí está Es que esta es la peña Los hoyos Por eso ahí Es un chiflón Ah, pero cuando van con los neumáticos No Sí que se soltaron No Es que esos neumáticos Fue abajo de la chilieta Es que veníamos Veníamos así Y dijo que usted Que todo por el agua Todo Por el agua Nos íbamos a venir todo Por el agua Ajá ¿Y quién la sacó? No me acuerdo Sí ¿Pero estaba fuerte el río? Sí Ella estaba Vichas, qué onda con vos chicle ¿Por qué? ¿Por qué tenés tanta suerte Para eso? ¿Va esta la mojarra? Sí Sí Señala bien, pues A ver Sí, está grande Le agarro la cola Para que no se mueva Se la va a ir Ay, esto me va a ir A las 13 No, aquí no se baja ¿Qué me presta en la tarra Y no, quién? Ay, qué mozada Pobrecita Hay miedo Le tiene la niña Y a mí me sorprende Que Julio Se va a brincar Lo vuelve a agarrar A ver, está no seco No se brinca ya Lo va a pegarme Eso, sí Para ver Me sorprende Que la Daisy Sabe más que Julio ¿Sí? No se brinca Es que quizá la suerte Como dicen O tal vez los trucos De dónde saber tirarla No, es que Julio La tira como así, ve O también saber tirarla Pero la Daisy Le cae Ya sale Y si hacemos La suerte Ya anda bastantito Ya va bastantito Se junta aquí Y anda Anda otra Ahí sí te utiliza, ¿verdad? Te aseguro que vos le diste Ese, 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 ese De cuje ¿Qué es lo que le da? No, es que la llevaron a otro puño Ya están agarrando otra Ah, eso quería saber Si ya juntándolo Tenemos más Pero la Giovanna La llevaron a una gran matatada Solo ella Es que la llevaron a también Para eso Y lo que ella anda Es solo de ella Literal, solo de ella Solo de ella Solo de ella Vamos a ir a comer Vamos a ir a hacer Una aceitada De pescado Asadito 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 O O O O Es que Es que Yo le pregunté a Chuga Digo que no andaba nada Pero no andaba ni sal No andaba sal No andaba sal No andaba limón Las dos Qué raro Que no me hagan A la cinta Yo digo que mejor asado 2.20 De la tarde Todavía ando un frijolito Para sobrevivir Qué cosa Ah, déjame la vuelta Vegetales ricos No Ahora no Vegetales no Ahora no Ah, gracias No Ahí sí va Quisiera ser yo así Con la vez Ahí sí va Ahí sí te quiere, ¿verdad? Ok Preguntarle ¿Me quieres decir? ¿Me quieres? No Te odia No, odiarte no Fíjate que yo La pregunta es otra Ajá Me crees Es que el dijo Te odia La pregunta del diablo es otra Te crees No, te veo como amigo Ya sabía que se iba a decir Otra versión de la vez Y dije yo Que solo No te quiero como amigo Te veo como amigo Solo así Dicen ¿Vos querías a Choco? No lo puedo ver Vaya Vaya Sí, directamente Mejor vaya Vaya, contalo Que me venís Contalo Ah, contalo, dale Dale, contalo Y dice que uno no lo va a amenazar No lo va a amenazar Y se va a quedar callada Eso no Eso no puedo, ¿no? Dale No, y además que no es importante Te va a tener igual que yo No Cabal toda la vida va a estar así No lo va a tener igual que yo